¿Qué es el Rotary Club Corrientes? Los héroes de ahora, así como San Martín en aquella época, ellos lucharon por nuestra vida con coraje, con ahínco, sin miedos o con miedos, pero lo vencían igual. Y quiero extender esto para los familiares de ellos, que también tenían miedo y también sufrieron. Y sobre todo para aquellas personas que trabajaron acá y partieron. También van a tener su reconocimiento los familiares. Todos están en el libro y la historia, dijo recién la Presidente del Rotary. ¿Cuántos profesionales son los que están trabajando aquí que fueron homenajeados hoy? Bueno, el plantel total del hospital de campaña, más allá de los cargos y de los títulos, son más de 1.100 personas. Muchos de ellos ya de planta permanente de este hospital y buena parte también perteneciente a la planta de otros hospitales. Eso fue una... A ver, yo quiero repetir lo que suelo decir, es que cuando hay una decisión política, hay una decisión y contamos con los medios económicos. De hacer un hospital como se hizo en dos meses este hospital, fue un esfuerzo gigante por parte del gobernador y de todo el gobierno de la provincia de Corrientes. ¡Gracias!